¡Suscríbete al canal! Y bueno, gracias por comentar un poco más mis videos Y no, pues muchas gracias en pocas palabras Y bueno, en lo que hice este... Esta vez sí voy a hablar sobre lo que es esta pequeña serie Lo que hice en este pequeño episodio Que estoy haciendo de la forma como ya les había dicho Que iba a grabar todo Y luego iba a... Pues a reproducirlo, ¿no? En lo que es mi teléfono Y ya lo estoy reproduciendo Si alguien sabe de una forma en que no me aparezca esto Si se ve... Los videos se ven como cuadritos Y no me gusta en realidad No me gusta Y quiero que ustedes tengan lo mejor que en lo que es mis videos Si se ve muy feo, ¿no? Y bueno, estoy esperando Que me contesten esta pregunta Por favor, en los comentarios ¿Cómo se corrige? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Le instalo una ROM? Ahora ustedes son los que me van a enseñar Yo ya hice todo lo posible Ya limpia mi teléfono Ya está totalmente limpio Y yo pensé que era por el que usaba Mi Android S2.3.6 Y no Yo vi en un video Y en el video que lo vi Él tiene Android más bajo que el mío Tiene el 2.1 Y claro que es mucho más bajo que el mío Y no sé cómo él puede Grabar mejor que yo Y no se le laguea ni nada por el estilo Y bueno, es lo que yo tengo mis problemas Con todo lo demás estoy perfectamente Solamente lo que se graba Es lo único que me cae mal Si se ve, se vean un poco de rayitas Y creo que quiero que a ustedes se le vea lo mejor posible Y bueno, es lo único que me está cayendo mal Por favor, les pido que me contesten esta pregunta Nada más esta pregunta Y bueno, me gustaría mucho que me la contestaran Para darles una mejor calidad de imagen No sé si sea mi... El screencast No sé si sea mi teléfono ¿Qué teléfono uso? Uso un Galaxy Ace Plus No Galaxy Ace Ni Galaxy Ace 2 Un Galaxy Ace Plus Y no sé si me podrían ayudar Para los que tengan esta terminal O este modelo Y estén subiendo videos en YouTube Y también me pueden poner Que pues se les ve así Pues bueno A lo mejor me compraría lo que es un... Un... Un Xperia A lo mejor Que ya ves que se tiene Android 4.0 Y hay muchos videos de rutearlo Y pues a lo mejor me compraría lo que es un... Un teléfono así Eh... Pero si hay solución Pues no me voy a comprar nada Y mejor... Eh... Ahorro y ya veré que me compro para mejorar lo que es un poquito La mejor... Pues no sé Una tablet Un... Un... Una terminal mejor Por... Apenas que ustedes me digan ¿No? Por favor Se los pido En los comentarios Si hay una manera De que este celular Galaxy Ace Plus Sea un poco más rápido ¿No? O que me... O lo que... Lo que quiero es que no se ven Esas malditas rayitas Que se ven ahí Y ese lag Si se puede ver Lo odio Y me está quedando muy mal Los videos ¿No? Y me gustaría que los quitaran ¿No? Y bueno Perdón por decir tantos ¿No? Perdónenme Pero por favor Les pido que contesten Esta pregunta Y pues me pueden decir No, pues no sé amigo No, no hay manera No hay manera de corregirlo No, no Si sabes que Si hay una manera Y bueno Para que me ayuden un poquito Y yo se los agradecería Daría me gusta Y si puedo Les comento También les pido que por favor Cada vez que comenten Uno de mis videos Vayan y chequen El video Porque yo los contesto No soy como otras personas Y yo si los contesto Es lo que estoy dando de a pisos También el Block Launcher Pro Lo he estado buscando Y no lo he encontrado Aquellos que Si lo hayan encontrado Por favor No les Les pediría Que por favor Me lo pasen O me pasen El link de video O Su video De descarga Y es lo único Que se los pido Aquí me quedo Un poquito parado Porque fui corriendo Por el cargador Y bueno Ya Fui ahorita A cavar un poco Allá abajo A quitar un poquito De piedra No A encontrar un poquito De diamante Oro Pero Me di cuenta Que necesitaba un pico Y fui a hacerme un pico Ya que tenemos El pico De 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 hierro Ya podemos cortar Lo que es el diamante El oro Y El Como se llama El rojo No me acuerdo Como se llama Redstone Creo Y bueno Eso sería todo Y un poquito De diamante Y bueno Ahí fue donde Le paré Y Y Bueno En serio Es que Les estoy insistiendo Con la pregunta Porque Estoy viendo la calidad Y por más que vea Brillo Y todo Se ve muy mal Por favor Les pido O también Que hay para hacer Mi celular Android 4.0 Pero Les digo Que eso no es Porque Como les dije Vi un video En el cual El 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 Que le hizo Tiene Android 2.2 O podría ser 2.1 No lo sé Y bueno Solamente les pido Eso que me ayude ¿No? Y se los agradecería Y Me suscribiría A su canal ¿No? Y bueno Lo que hice aquí También es que Fui Me voy a hacer También lo que es Una casa Ocupamos Lo que es un poco De De Piedra Y bueno Voy a quitar esto Que por menso Lo puse Déjenme lo quito Vamos a quitarlo Vamos a romper Lo que es el vidrio Y también En un próximo episodio Iría por arriba Para lo que es Eh Ah También les iba a decir O también Si no hay manera De que mi celular Lo pueda hacer un poco Que no se ven las rayitas Que comprarme una tablet No Rutear la tablet Acabo ya tendría el celular Y lo que es la tablet Con Android 4.0 Y ya Sería Pues podría decirse Que Android 4.0 Y grabaría un poco mejor ¿No? O Me pueden ponerle sugerencias A los celulares En los cuales se puede grabar Perfectamente Y Yo Lo rutearía No ocuparía la ayuda Para rutearlo Yo lo rutearía Solamente Eh Lo que Si es que No quiero insistirle mucho A mis papás En que me compren el celular Por eso quiero arreglar este Para ya Comprarme el celular No se Para diciembre Creo Y bueno También cambiando de tema Muchas gracias A todos los suscriptores Que se Pues que Me han seguido en mi canal Muchas gracias Ya me lo vamos a los 200 Depende Creo que somos 195 suscriptores Muchas gracias amigos No haría nada de ustedes Sin Pues sin ustedes No haría nada Si no fuera por ustedes Por ustedes Me han dado varios comentarios Eh He hecho varios videos Por ayuda suya Por sugerencias Y bueno Lo que quiero es también ya Lo que es el blog launcher Que ya sé cual es la versión Pero no la encuentro Es la versión 1.2 Esa es la nueva versión La de La que es para gratis Está gratis En la Play Store La que es gratis Pero acuérdense que Pues no es pro Y la pro cuesta Me gustaría que me Que me dijeran Eso Y bueno Vamos a construir la casa La hice de El de unos Eso creo Y bueno También voy a comentar Un poquito De la nueva actualización Que como ahorita No hubo un mucho cambio Sino nada más Como dijera Para los servers Y todavía está En la versión beta ¿No? En la versión de prueba Eh Perdón También Lo que He estado intentando Hacer es lo de Eso es lo de buscar El blog launcher Lo de reparar Esto de mi teléfono Que por favor me podrían decir También Lo que es Eh Buscando Cómo meterme a los servers Y bueno Si quieren que les diga Cómo meterse a su server O cómo hacer su server Se los digo Pero Eh Yo No puedo hacer mi server Porque mi IP Y mi IP Si Mi IP Es privada Y bueno No hay manera de De cómo Hacerla Pública Voy a tratar de hacerla pública Y también otra de las consecuencias Era Lo que es Mi router Si Mi router O No Router no Mi port Mi puerto No sé cuál sea mi puerto Y bueno Eh Si hago ese video Lo voy a hacer con mi celular No voy a usar el El Camtasia Studio Lo voy a hacer así Un video casero Si no saben lo que es un video casero Es así Rápido No con mucha complicación Y bueno Eh Gracias a A Al que Me dijo de cómo entrar al server pasado Que me tenía que Descargar Proxy Droid Poner un código Y luego poner en port 555 Es lo que quiero saber yo Cuál es mi port No sé si me podrían poner el video O cómo saberlo Y Con gusto yo les diría la página Y lo necesario para hacer su propio server En Minecraft Pocket Edition Y lo mejor es que se aparecería en Realms Eh Place on Realms O Rims No me acuerdo cómo se pronunció en realidad Y bueno Eh Esas son las preguntas que les pongo Por favor Si me las podrían contestar Si Si no es mucha molestia Y claro Si tienen tiempo Y bueno También les pido que me sigan en mis redes De Facebook Nada más en Facebook Porque es la única ahorita Página social que tengo Eh Van tres me gustas Creo Muchas gracias a los que se me han puesto Me gusta Y a los que Pusieron me gusta Me comentó un compañero O un amigo Es un comentario Y te iba a decir Si estás viendo este video Ya te lo publiqué O más bien Ya te lo respondí Para que sepas Y bueno No sé cuánto queda más del video Y bueno Vamos a seguir haciendo Lo que es todo esto A poner ahorita una antorchita A guardar cosas Que ya no me caben Por cierto Se me está sobrepasando esto Bueno Y también No me interesa mucho el carbón Puedo hacer más carbón después Y como madera Ya tenemos Vamos a tener Inlimitadamente madera Y bueno También les iba Perdón por pedirles cosas Pero Esto es referente a la serie ¿Cómo podemos hacerla Más grande? ¿No? Se me hace muy difícil Hacerlo un poco más grande Porque no es como El agua No Aquí si nos movemos tantito Nos caemos Y nos morimos fácil Se nos salen todas las cosas Y pues morimos ¿No? Y bueno Aquí No hice casi nada Simplemente Voy a acabar la casa A tapar algunos huecos Y creo que ya se acabaría ¿No? Y bueno Lo que voy a hacer Lo siguiente Aquí voy a adelantar un poquito El video Perdónenme Pero no hice nada Me estaba muriendo Y bueno Ya lo adelanté Ahorita estoy debajo del agua Cortando carbón Y ahorita Ya se nos hizo de noche Y ya Ya vamos a dar por terminado Este episodio Antes de todo No se olviden Comentar y suscribirse Seguir mis series Mis paquetes de textura Esto Esto La serie El episodio que estoy haciendo ahorita Lo estoy haciendo en Minecraft 0.7.2 Para que sepan Y bueno Les pido que me contesten Las dudas Que les acabo de decir O las preguntas Dejen su comentario ¿No? También den sugerencias Que quieren a otros videos Y Bueno Próximamente Me voy a presentar ¿No? Voy a poner mi video Con mi persona Como soy Y bueno Mi voz Mi cara Todo eso Pero eso sería No se A lo mejor hasta los 500 suscriptores Si acaso a los 1000 Y Eso sería pronto Y también se me hace que Voy a usar Eh Lo que es Eh La voz del locuendo ¿No? Si quieren que ponga mi voz verdadera Pues Y también iba a ser Una máscara Ustedes me dicen si La quieren sin máscara Y sin la voz del locuendo ¿Ok? Pero Lo del cuerpo Se me vería todo Eh Lo que si es que me iba a poner una máscara Y Y algunas cosas Y bueno Se ha terminado este episodio Hasta la próxima gente Bye Ah No se olviden de comentar Y suscribirse por favor Hasta la próxima Bye Gracias.